Nashville, Jack Maher, que hizo furor a Lionel Messi. Durante el partido Inter Miami vs Nashville, parecía que a Jack Maher le tocaba acompañar a Lionel Messi dondequiera que fuera la pulga. Esto resultó exitoso al lograr que Lionel Messi no se moviera. Incluso Lionel Messi se enfureció y fue visto tirando la mano de Jack Maher que impactó en su cuerpo aunque el balón no estaba en los pies de la pulga. Mientras tanto, el partido Inter Miami vs Nashville terminó en un empate 0-0, el jueves, 31 de agosto de 2023, por la mañana WIB. La guardia defensiva de Jack Maher parece estar dando frutos para Nashville. El partido contra Nashville en la MLS también empañó a Messi por primera vez al no aportar en cuanto a goles ni asistencias en 10 partidos con el Inter Miami. Logró aportar un total de 11.